Entramos a esta página, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Bajamos hasta download, clic izquierdo de ratón. En unos segundos empezará la descarga. Descomprimimos como cualquier otro archivo, lo podemos hacer con extraer todo. Si no tenemos otro programa para descomprimir, elegimos una ubicación. En mi caso tengo una partición solo para portables, le damos a seleccionar carpeta. Es conveniente marcar esta casilla para que nos muestre la carpeta en cuanto sea extraída, le damos a extraer. Esta es la carpeta que se ha creado, doble clic para entrar. El otro archivo lo podemos borrar porque no es para 64 bits, casi todo el mundo tiene 64. Si tu sistema operativo no es de 64 pues ejecuta este archivo. Esto lo podemos borrar porque solo es informativo. Doble clic ya para empezar el programa. Ejecutar. Bien, ahora vamos a marcar la casilla de liberar memoria, aunque no me acuerdo exactamente cómo venía. Desplegamos el menú contextual del escritorio, herramientas, reducir memoria. Marcamos esa casilla. También tenemos la opción del menú contextual de este equipo. Entonces bajamos para abajo hasta el menú contextual de equipo. Herramientas y reducir memoria. Esto lo que nos va a hacer es liberar la memoria RAM rápidamente desde el menú contextual, por ejemplo, de este equipo. Pulsamos el botón derecho y en herramientas tenemos la opción de reducir memoria y también en el escritorio. En cualquier sitio del escritorio. Pulsamos el botón derecho de ratón y reducir memoria. Cuando esté el trabajo hecho, aparece aquí un mensajito de operación completada. Iba a decir tarea completada. Bueno, pues nada. Muchas gracias por la visita. Un saludo y que tengan un buen día. Chao, chao.